Ok, últimas indicaciones porque este es el último juego. ¿Cómo nos hubiéramos llamado? Los Lady Enred. Lady Enred. Lady Enred. No, porque vamos a las ladies. Marica Enred, tal vez. Vaya. Voy, voy. Servimos de postre. ¿Qué pasa? Me tiene un chambre, yo sé. No, 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 no. Ah, ching, no, 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 aquí. Pero vamos a tirar ahí las cartas a la mesa. Ahora, yo digo que los rojos van a ganar porque llevan más aires. En cambio, en los negros llevan más gordos. Llevan a la Carmen. Llevan a la Camila, que es media bruta. Llevan a la Nayeli, que no es tan rápida. Y llevan a Coco, que tampoco es rápida. Y llevan a la nueva, que no sabe mucho. ¿Y ella qué? No. Que yo le estoy diciendo a la Wendy que yo pienso que van a ganar los rojos este juego. Porque llevan más ágiles. En cambio, ya llevan a Macumba, que es lento por la gordura. La Carmen es lenta, no sabe. Yo creo que hasta se pierde en este juego. La Camila es otra ruta. La Nayeli, por la gordura, lenta. Y luego está también la nueva, que tiene desventaja. Ah, ok, ahorita digo. Pero ya saben, pero no creo. No, en punto nulo el que haga esa pioncada. Y allá, la única desventaja que veo yo... ...es la ninguna. No, nadie, porque Henry le mete a esto. Sí, Henry también es rápido en esto. Andan más rápido aquí. ¿Y aquí sí cómo andan? Andan más o menos, creo yo. Sí, sí, sí. No están mal. Así que yo creo que... ...si no se ponen las pilas los negros... ¿Le van a ganar o qué? Le van a ganar por una buena ventana. No, yo quiero jugar. Jugar, jugar, jugar. Nadie te detiene. Nadie te detiene. Ok. Escuchen, grupos. El que haga doble nudo... ...se va a desocar, sí, con un solo jualón. Pero no se va a desocar doble nudo. El que haga doble nudo... No. El que haga doble nudo... ...punto nulo. Ok. Así que estamos listos para comenzar. Norma, tira el primero. Vamos, Choco. Vamos, Choco. Choco. No, allá viene el fresco, güey. Le ganaste el llama. Vamos, Choco. A mí no me ha ganado, vos. Choco es rapo, güey. Vamos, que se puede. ¿Ya? Sí. ¿A quién? Yo. Coco. Coco. Aquí se va a retirar hombre o mujer, lo que sea. No hay ningún problema. Sí, sí, él puede. No hay ningún problema que vaya a golpear o algo. No, pues sí, ahí depende la... ¿Cuántos los negros ponen postes y nosotros vamos después? Sí. Sí. ¿Y ya cuando salgan algunos competidores? No, pero yo creo que cualquiera puede estar y... Ya es lo que pasen. De los que van pasando y ya se ponen. Pusemos esa vía de postes, pues. No, pero no, 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 no. Dos igualitas puedes cambiar si querés todavía. No, yo digo, porque obviamente... Ay, no me sirve la carne y la voy a tirar para que él lo pierde de todos modos. Lo tiras. ¿Sí me entiendes? No, pero sea... No, pero sea... Un ejemplo nomás. Es mejor. Es mejor. Es mejor. No, como sea, pero no hay problema. Pueden tirar como sea, como quiera el capitán. Hombre o mujer contra hombre o otra mujer. Ok. ¿Estamos listos? Sí. Ok. Coco versus Choco. Coco versus Choco. Qué chibole es el dientecito, ¿eh? Dale, Choco. Dame aquello. Ah, perfecto. Tu experiencia en esto. Mi experiencia. Mi experiencia en muchas cosas. Juevo, chica. Esta niña, a ver qué ha hecho. ¿Vos podés? Hasta la medida tiene, ¿ya? Bueno, démosle, pues, que estamos en lo que está... Otra, cochina. Ok. Alpito. Quita el teléfono y déjate, lo van a golpear o algo. Ok, buxos. Algo bueno, no me ha hecho Choco. Choco. Vamos, bicho. Corra, Julio. Corra, Julio. Corra, Julio. Corra, Julio. Corra, Julio. Ah, ¿quién le dio el pedo? ¿Quién le tiró el pedo? ¿Cómo, Julio? Choco, fue. Choco, cochino. Eso, Julio. Corra, corre, 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 corre. Lleva... Van empate, van empate, van empate. El primero que amarre la mano. ¡Choco! Ahí está. ¡Punto rojo! Allí en el palo tiene que acercar, ¿verdad? Hasta la cara. Hasta el gritito. ¿Qué visa, macochina, esta su amiga? Ok, siguiente tira, ¿quién? Ella tira. Chele. Esto está reñido. Sí. No está reñido. Llevan la ventaja ustedes porque llevan más flacos. Es cierto. Aquí la única gorda es aquella. Viejo, yo estoy corto y ya me siento que mi corazón... Yo estoy delgada. Ok. Julio. 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 Ok, listo. Lleva la cuenta, bicha. En tu mente, por lo menos. ¿Punto de quién? Julio. Ya no, yo te dije que te iba a quedar sin nada. Hasta fónica. O sea, al hito. Esto hace así. Vamos, Julio. Vamos, Julio. Vamos, vamos, vamos. Lay, voy a la ventaja. ¡D night! Toma Elizondo. Lleva la ventaja. Lleva la ventaja. Lleva la ventaja. Lleva la ventaja. Lleva la venta. Punto negro Ok Uno a uno Pues la le ganaste a Julio Ok Norma ¿Quién va? La Casey Vengan pues Pero me van diciendo Corre, corre Miren, vengan Pero para no ir abajo Para no irse abajo Camila, va por Ponga vos Ponga vos Ponga vos Y por qué Pones esa cara De inseguridad En lugar de ponerte Contenta Que te la vas a comer ¿Te la comes o no te la comes? ¿Te la comes o no te la comes? Entonces pues Decís Si me la como No Que si me la como Vaya pues Que es la cara De preocupación Desde ahí Te bajan los ánimos No tienes que ver Más atrás No te tienes que ver La cara de perder No Escuche No tienes que darla Demostrar tus miedos Hija No Y que tiene miedo Nomás le dijeron Vapo Ay no Dios mío De negra De la noche Al día Ok listo Alpito Lleva la ventaja Lleva la ventaja Lleva la ventaja La camila Lleva la ventaja La camila Rápido 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 No No Ya Esta Ya había amarrado Cuando voy A Yo estaba viendo Hija Ok Vaya No No Le respondiste Con la camila Va Sugar ¿Quién va a peyón? No Ah La genrana Genrana Va la genrana Vamos Sugar Este está socado De a tres A tres Van El que gane este juego Gana los Doscientos cuarenta dólares Preguito por favor Poquito a poquito Gracias Ok Buso Alpito No Ya había mandado a Henry Ya había mandado Zóquela No Ya no puede cambiar Papa Ya mandó Ok Listo Listo Vamos para mi Sugar Vamos Creo que Vamos 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 Correa 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 Ay Dios Correa Debe ventaja Debe ventaja Debe ventaja Debe ventaja Vamos Vamos Punto rojo Que te pasó ahí Sugar en la amarrada de qué te pasó que te pasó que te pasó en la amarrada esa fue agresión o no fue agresión que manda la norma ok 2 a 2 en este lado chile y en aquel lado juan mire a ella me grita gente la mano hola a esa rabo a usted le ganaba yo no sé qué le pasó